Uno de los tesoros más valiosos que recuerda la Sociedad Económica Amigos del País es este lugar. La actual Biblioteca Don Fernando Ortiz fue la primera de su tipo de carácter público en toda la nación. Así nos los hizo saber esta mujer que le ha dedicado buena parte de su vida a esta institución. Desde el principio atesoró las memorias de la sociedad, los documentos más importantes y así como una bibliografía muy rica de los más prestigiosos hombres de la época. Esa biblioteca se fue enriqueciendo a lo largo de los años, a través de todo el siglo XIX y a través del siglo XX con los materiales más importantes de la cultura y de la ciencia en nuestro país. Concebida por un grupo de vecinos de la más alta aristocracia criolla para el esparcimiento cultural de sus socios, la biblioteca transitó por diferentes lugares a lo largo de su historia hasta que en 1947 quedó emplazada en el lugar actual. A pesar de las dificultades se ha logrado conservar en muy buenas condiciones la mayoría de sus fondos y cuenta, como tú me decías, no sólo con lo que son libros, sino con los documentos, el archivo de determinadas personalidades, como por ejemplo Don Fernando Ortiz, que nos brinda una fuente inagotable para la investigación, para el conocimiento de nuestro país. Fue precisamente este lugar el escogido para celebrar las honras fúnebres del tercer descubridor de Cuba, un hecho que Nuria recuerda vividamente. Fernando Ortiz podía ser velado tanto en el Capitolio Nacional, había sido gente, como en la Universidad de La Habana. Sin embargo, él solicitó antes de morir ser velado aquí, en esta que él consideraba su casa, porque aquí vivió sus últimos años trabajando por la Sociedad Económica de Amigos del País. Entonces, precisamente recuerdo que en este lugar se puso su féretro con una bandera cubana y aquí vinieron, vinimos a despedir a nuestro querido tercer descubridor y una persona increíble. Desde su fundación, la sociedad editó regularmente sus memorias. Tuvo a su cargo a la administración y redacción del papel periódico, el primero en su género que vio la luz en Cuba. Con posterioridad, unos años después, aparece la revista Bimestre Cubana, que fue la primera revista de ese tipo que se publicó y que también recogió las memorias, los documentos, los artículos más importantes, siempre con un carácter muy patriótico, muy positivo, tratando de trabajar por el desarrollo del país, porque en definitiva la institución se planteó siempre y se lo ha seguido planteando, trabajar por el desarrollo, contribuir al desarrollo del país. Adolfo Ley y Oscar Figuereo Reynaldo, especial para la Mesa Redondo.